¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, míralo, huellas de caballo. Vale, vale, vale. ¡Vamos! ¡Arrea! ¡Arrea, bicho! ¡Epa, le venga! ¡Despacio, despacio! ¡Venga, vamos! Tienes que ver aquí dónde cojones están las huellas, tío. ¡Vamos! ¡Pégale ahí! ¡En el lomo! ¡Joel! ¡Vamos! ¡Arrea, bicho! ¡Vamos ahí! Una curva, cuidado. Gírala ahí, bien. ¡Eso es! ¡Vamos ahí, venga! ¡Con fuerza, vamos ahí! No creo, sinceramente, que se haya ido muy lejos. Esta Ellie, ¿no? ¿Por qué? El campo este es enorme, ¿no? Esta zona, tío. A ver. Cuidado, no te mojes tus... Tus preciosas patas. Venga, vamos. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué cojones? ¡Ah, nos persiguen, tío! Amigo, por eso se ha detenido el caballo, tío. ¡Hostia, este caballo es listo, eh! Vale, vale, vale. A ver, a ver, a ver. ¿Qué viene este? ¿Qué viene este? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Hora de actuar, chicos! ¡Hora de actuar! ¡Vamos allá! A ver. ¡Bomba va! ¿Qué vas? ¿A tirarte de piscina, tío? ¿Cómo? ¡Joder! ¡Eh, caraculo! Vamos, ahí. Hay otro ahí. ¿Qué le he visto? Te pillé. ¡Ah! ¿Cómo suena, tío, esto? ¿Cómo suena? Dios. ¡Joder! ¡Los bombardean, tío! ¡Hostia puta! Va, 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 va. Mira, tenemos aquí la recortada y el diablo este. Lucifer. Acordaros que este arma se llama Lucifer. La hemos bautizado como Lucifer. El príncipe de los demonios, tío, es este arma. Mira, 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 mira. Toma. ¡Qué falso, tío! No te mueres. Te danto el puto cuello, tío. Venga ya. ¿Qué tienes? ¿El cuello de metal, hijo de puta, tío? ¿Cómo vas a arder? ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No quiero arder! ¡No quiero arder! ¡No quiero arder, tío! Gracias, pero... ¡Vamos! No me gusta el fuego, tío. Mira, mira, ese está ahí. Oculto, entre las sombras. Vale, tenemos uno encima, creo, ¿no? A ver. Mira, mira. Ahí está, ahí está, tío. Ahí está. Está... Parece que está cazando moscas o algo, ¿no? Vamos a ver. Calma, calma, calma. Esto no puede... No puede fallar, chicos. No podemos fallar. Mira, ahí hay uno. Asoma, 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 asoma. Toma. Un poquito de plomo con un poco de fuego. Combinación letal. Vale, corre, 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 corre. No, no me dispares, no me dispares. ¡Canalla! Joder. Buen tiro, Tommy. Gracias. Vale, nos quedan dos. Nos queda el que está ahí y el que está más al fondo. A ver. Mierda, 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 mierda. No lo he visto al otro. No lo he visto. Joder. Joder. ¿Dónde va? Están corriendo. Capullo, en todo lo jete. ¿Qué te ha gustado, eh? ¿Por qué no dices nada? Te ha gustado ahí el... El plomo, eh. En tu culo. Vale. Flechas. Un trapito. Y va a haber que esconderse porque, a ver, estamos con botiquines, ¿no? A ver. Tenemos para crear más bombas, ¿no? Eh, vamos a mejorar algo porque hace mucho que no mejoramos nada. Y hay mejoras, ¿no? Para aumentar las características de nuestro querido Joel. Vamos a mejorar la salud, la vida. Ahí está. La vida máxima. Perfecto. Mira, encima nos aumenta al tope la vida, tío. Mejora única, ¿eh? O sea, estábamos a punto de morir y ahora... Mágicamente, de la puta nada... Estamos enteros, tío. Ni botiquines, ni hostias. Joel se cura automáticamente. A ver. Hola. ¿Hay alguien? Soy inofensivo. No tengo armas por ahora. La tengo en los calzoncillos, por si acaso, ¿sabes? Me registráis, pero... Ahí no creo que se asome mucho. En los gallumbos. A ver. Quieto, 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 quieto. Mira, este se va a llevar un palazo dentro del cuello. ¡A por él! ¡Joel! Ahí te he visto. Te agarro, te golpeo. Giro de cuello y pa' casa. No hay más. Vale. Ala. Buen viaje, amigo. Vale. Bueno, buen trabajo, ¿no? Parece que Tommy nos está cubriendo bastante bien. No como Ellie. Ellie tiene agallas, pero cuando le interesa. A la... La puñetera. La porculera. Que no puede ser de otro nombre. Vale, eso es con el caballo. Vale. A ver. Caballito. Eh, caballo, ¿dónde estás? Ven con papi. ¿Dónde estás, caballito? Uh, aquí estás. Venga, ven. Ven aquí. Vamos a hacer un poco de pierna. Caballito, venga. Sube. Joel. Arre, arre, arre. Vamos. Arre ahí. Vamos. Con ganas. Venga. A lo... A ver. Épale. El rastro sigue por aquí. Espero que no la hayan cobrado. Uh, vete a saber. A ver. Yo voy siguiendo a... A Tommy. O sea, no sé si estamos yendo bien o no, pero... Espero que Tommy nos guíe. Vale, que si no... La liamos parda, tío. So, bicho. Venga, salta, hombre. ¿Qué pasa? Vale. Ahora aquí es cuando... Eh... Tenemos la posibilidad de hacer un amplio... Eh... Joder, ¿cómo se dice? Para... Reversar un poco todo, ¿no? Para encontrar cosas. Colgantes y demás. No me salía la palabra, perdonad. Para revisar cosas. Y esto es tan amplio que... Madre mía, aquí no se pierde, tío. Para revisar algo, ¿no? Hostia. Muy bien, vamos. Sí, pero... Yo creo que... Muy bien, vamos. Aquí no puede haber nada. ¡El rancho! ¡Mira! Es nuestro caballo. Debe estar ahí. ¡Cojonudo! Misión cumplida. ¡Vamos! ¡A tu hábitat natural! ¡Venga, salta! ¡Arrea! ¡A tu rancho! ¡Venga! ¡A tu caseta! Bien. ¡Hola, amigo! ¿Qué tal? Estoy de vuelta. Mira, se pone contento, tío. ¡Vamos! ¡Baja! ¡Vamos! ¡Baja! ¡Joel! Ah, hay que aparcarlo. A ver. Venga. Aparcado. Muy bien. Buen tramo este, el caballo, eh. Buen tramo, tío. Muy bien. A ver. ¿Hay alguien en casa? ¡Hola! ¿Hola? ¿Eli? Soy yo. El abuelo Joel. Hostia, pero esto está... Esto está muy solipandi, tío. Aquí no hay nadie. Esto está muy solipandi. Aquí seguramente esto es una emboscada, ¿no? ¿Qué opináis? Aquí, detrás de las cortinas, trabajo de las mesas, seguro que sale algo. Encima del techo se nos... Echa algo encima, ya veréis. ¿Qué ha sido eso? Vale, pero ¿qué cojones estoy andando aquí? En cunclillas, tío. Si no hay nadie. Joder. A ver. ¿Eli? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Hazme un silbidito, que te escuche. ¿Están aquí dentro en el almario? A ver. No. Wow, qué cuadro más feo, tío. Pero impresiona a la vez, eh. Hostia. ¿Estás aquí? No. Joder, Eli. No es momento de jugar a la escondite, niña. Sal. La estamos jugando. Nos la estamos jugando. Aquí hay muchas puertas, ¿no? ¿Estás aquí? ¿Estás en la ducha? ¿Voy a mirar? No, no está en la ducha, vale. Madre mía, qué mansión, tío. Aquí uno se pierde. Me pierdo. Aquí hemos estado antes. Pues niña, ahora es invisible o subizco o no sé. Pero no te veo. ¿Dónde estás? Mira, aquí veo algo, ¿no? Ah, es Tommy. Vale, es Tommy. No se mueve. A ver. Ha dicho que está arriba, ¿no? Joder, pero es que tan difícil. Pues a ver en esta puerta. A ver, a ver. A ver. Sí, aquí está. Aquí estás. ¿Sólo se preocupaban de esto? ¿De chicos? ¿De películas? ¿De películas? ¿De conjuntar la camisa con la falda? Es extraño. Arriba. Nos vamos, venga. ¿Y si no quiero? ¿Entiendes lo que significa tu vida? Huir de esa manera, ponerte en peligro, es una gran estupidez. Entonces nos defraudamos mutuamente. ¿Qué quieres de mí? Admite que querías librarte de mí. Tommy conoce esta zona mejor. ¡Una mierda! Pues lo siento, confío más en él que en mí mismo. Basta de tonterías. ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? Yo no me infecto. Sé cuidar de mí misma. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de...? No sé, pero por ahora nos va bien. Y ahora te irá todavía mejor, con Tommy. Yo no soy ella. ¿Qué? María me habló de Sara y yo... ¡Eli! Estás en terreno muy resbaladizo. Siento lo de tu hija, Joel. Pero también he perdido gente. Tú no tienes ni idea de lo que es perder. Todos a los que quería me han dejado o han muerto. Todos, excepto tú. Así que no digas que estaría más segura con otro, porque estaría más asustada. Tienes razón. No eres mi hija. Y yo no soy tu padre. Y vamos a separarnos. ¡Preparaos! No estamos solos. Veo dos entrando. Y hay más dentro. Cojonudo. Ey, reflexiona. Nos ha estudiado aquí... A toda la tribu, tío. O sea... Es que lo más curioso es que... Estaba leyendo, ¿no? Es como si se metiese aquí en... En mitad del bosque, en esta caseta... Para leer. ¿Qué pasa? ¿Qué coño lees? Es acojonante. No se pone a leer, tío, aquí en medio. Madre mía, Eli. No tiene remedio. Bueno, en fin, a ver. Vale, aquí viene uno. Vamos, vamos. A ver. ¡Eh, amigo! ¿Dónde estás? ¿Qué, tienes miedo? La hostia, la hostia. Eso digo yo. Corre, 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 corre. ¡No me sujetes, tío! ¿Quieres morir? Una a uno, por favor. Una a uno. ¡Joel! ¿Qué coño haces? Espatando las moscas, tío. ¿Qué haces? Dale a este, tío. Joder. ¡Maldita Eli, eh! Nos ha llevado aquí a luchar más, tío. De modo que ahora, si se pierde, Joel lo ha dejado bien claro, ¿no? Si se pierde, no es asunto suyo. Con lo cual, mejor. A ver. Vamos a bajar. Espera, no. Aquí hay un palo. A ver. ¿Esto qué es? Una palanca que está llena. Vale, vale. No, una palanca. Esto. Esto parece un... A ver. Una hoja de sierra, tío, ¿no? Parece esto. Un machete, tío. Eso es un machete. Con dos cojones. Hostia. Eh, petardos, tío. ¿Hay fiestas aquí o qué? Vale, a ver. Por aquí no pueden subir. Solamente pueden subir por aquí. Vale, vale. Nos tenemos. A ver quién sube con este machete. Venga. Sube, amigo. Sube. No tengas miedo. No te voy a hacer nada. Toma. Ala. Aguanta eso. Guau. Brutal este arma, eh. Hay otro ahí. Hay otro. Hay otro. ¡Hay otro! Sube. ¡Vamos! Te voy a sacar las tripas. Vale. Un poco falso, pero bueno. No sé cómo coño le ha dado, tío. Joder. Puto hacha, tío. No es cómo penetra esto. Vale. Casa despejada. Vale. Vamos con los caballos. ¿Qué? Te han gustado, Tommy, los caballos, eh. Pues... No corras tanto, tío. Vamos a robar aquí un poco. A ver. Los suministros. Esto es ropa sucia. Perchero para colgar a Eli. Y poco más. ¿Esto qué es? Ah, mira. Munición de la recortada. Perfecto. Muy bien. Me resulta curioso que desde que hemos empezado a jugar las armas no hemos llegado, digamos, al límite de munición, ¿no? Al límite máximo que podemos llegar a recoger de munición. Casi siempre estamos en las últimas, ¿no? Yo creo que ahora... La munición máxima que hemos tenido es esta. Siete balas, yo creo. Siete balas. Pero bueno. Perfecto. Bueno, ocho con la pistola. Vale. A ver. Despejado. ¿Quieres ayuda? Yo puedo. ¿Quieres ayuda? No, 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 no. No, 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 no. Está bastante lejos. La Universidad de Easter, Colorado. Vamos, Big Horn. Eli, baja del caballo. Devuélveselo a Tommy. Nos llevamos a este colega, si no te importa. Vete, no me hagas repetirlo. ¿Pero qué haces? Tu mujer acojona un poco. No quiero que venga por mí. Siento robarte el caballo. Volve al pueblo. Al menos hablemoslo. Bueno, ya me conoces. Lo he decidido. Universidad de Easter, Colorado. ¿Cómo encuentro el sitio? Está en el edificio, David. Parece un espejo gigante. Es fácil de ver. Cuídate, esa mujer tuya. Tienes un sitio aquí, ¿sabes? ¿Estás bien? Estoy bien. Cuídate, hermanito. Vamos. Vale, pues próxima parada. La universidad. Aquí, pues, comienza un poco otra vez. Lo de antes, ¿no? Estamos solo con Eli. Mira, una ardilla, tío. Qué bonica. Qué bonica, tío. Vale, a ver. Entonces, está claro que Joel, pues, ejerce muy bien de hija sobre Eli, ¿no? Porque hemos visto que antes casi se la come. Está muy cabreado, pero ahora, pues, cambio de opinión. Con Eli. No es culpa de mí que no le hayas preguntado su nombre a Tommy. ¿Calus? ¿Quién se llama Calus? ¿El caballito? Atrás. A ver. Pues venga, vamos a buscar el sitio este, chicos. A ver... Lo que se tarda en llegar. Creo que esta zona era muy amplia. Con lo cual aquí... Perderse, vamos, es súper fácil, ¿no? Aquí uno se pierde. ¡Buf! La mar de rápido. Pero bueno, a ver. Vamos a ojear. Despacito. Vale, a ver. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Venga! Te necesito. Desde luego que este pasaje es hermoso, ¿eh? Es impresionante, tío. Es acojonante. Bueno, la parte esta en sí misma es... El caballo, todo lo que hemos visto y tal, pues... ¡Joder! Es asombroso, tío. A la par que divertido, ¿no? Yo creo, fijaros, que en casi ningún juego se ven estas cosas, ¿no? El montaje de caballo... Toda la historia en sí misma, pues es difícil que otro juego la supere, ¿no? Realmente. A ver, me estoy perdiendo, tío. A ver. Vamos a ver. Ya puedes aguantar bien. ¡Caballito! ¡Vamos! Como me dejes tirado, vamos. Te cocino. Se hace falta. A ver. Vale, vamos a atravesar esta. Esta zona de aquí en medio. A ver. Eli, ¿podrías también un poco de conversación? Bonita, ¿eh? No es por nada. Saca uno de tus chistes o algo. ¡Me aburro! ¡Me aburro! ¡Me aburro! ¡Me aburro! Vale, quieto, quieto. ¡Soo! ¡Quieto, fiera! Vamos a ver. Hostia, es que esto es inmenso, tío. Venga, por aquí, a ver. Vale. Aparca. Vale. Pues venga. Sí, hay que cambiarle el nombre, ¿eh? Yo te llamaría... ¿Cómo te llamaría yo? ¡Jacinto! Hostia, puta, tío. El caballo Jacinto, tío. Ya está. ¡Jacinto! Chicos, ¿qué os parece? ¡Jacinto! Hostia, ¿qué es esto, tío? ¡Guau! Mira, esto Jacinto lo va a agradecer. Mira, tío. Lanza llamas, tío. Vaya. ¿Has visto, Eli? Eso pasa por querer examinar muy a fondo las cosas. Encuentra juguetes muy útiles. Vale, esto por aquí. A ver, mejoras. Vamos a ver. ¿Qué podemos sacar? Aunque no mucho, con 54 partes se puede mejorar una mierda, sinceramente. Lanza llamas, sí. Mira, se puede... La velocidad de recarga. Y poco más. La escopeta. No, vamos a mejorar la recortada. Esto. El retroceso. Vale. ¿Qué más? El revólver. Vale. Vamos a ver la cadencia. A ver, así. Una mierda más, ¿no? Se puede mejorar. Nada más. Bueno. Sí. Tiene buena pinta. Oh, ya lo creo, Joel. Más partes. Esto parece un almacén, ¿no? Un almacén pequeño donde esconden gran cosa. Grandes cosas. Pastillas. Más piezas. Más piezas. Más partes. Aquí, por aquí. A ver, ¿qué hay? Vamos a ver. Una puerta. ¿A esto dónde lleva? Vale. A ver, no quiero alejarme mucho, porque si no me pierdo, tío. Me pierdo. Ahí está el caballo, el jacinto. Vamos a subir por aquí. A ver. Otra puerta. A ver, no sé si por aquí habrá algo más. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Aquí seguro que se esconde algo más. Mira, aquí he visto algo. De rojo. ¿Esto qué es? Vale, un documento. Diario del nido de francotiradores. Vamos a ver. Esto no parece que diga nada importante, ¿no? A ver. No. Ni un puto código. No dice más o menos nada importante. Bueno, pues nada. Sigamos. A ver. Se acabó la expansión. Vamos hacia abajo. Vale. Venga. Vamos. Joel. Nos espera Jacinto. Vamos allá. Allá voy, Jacinto. Vale. Mira, se pone contento y todo, tío. Parece que el nombre le ha gustado, ¿no? Eh, Jacinto. Vamos. Atrás. Vamos. Arrea. Arre, arre, arre. Arre. Muy bien, vamos. Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, bonito? No saltas. ¿Qué cojones pasa? ¿Te das torce en tobillo? No, ahora. Vamos a ver. Es que, joder, es que es enorme esta ciudad. Esta zona, tío. Es acojonante, tío. Vamos a ver. Será por aquí, tío. Vamos a ver. Sí, aquí, aquí. El caballo no entra, ¿no? Ah, sí, entra, sí. Vamos a ver. Cerrado. Mierda, tío. A ver. Baja. Ah, se puede abrir. Vale. Eh, eh. ¿Qué pasa, Jacinto? ¿Qué pasa? Corredores. Vale, a ver. Esto ya no me gusta. Esto ya no, no, no. Esto huele muy mal. Esto huele a que aquí va a salir a Kuno. Nos va a asustar. ¿De qué manera, tío? Parece que alguien ha improvisado. A ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? Hay fiesta, tío. Al final hay fiesta, eh. ¿Qué os he dicho? Al final hay fiesta aquí montada, tío. Pero igual las fiestas se montan entre ellos. Se comen entre ellos, ¿no? Uy, ese grito. Ese, eh, eh. Esos gemidos son de... Son de loca, tío. Son de loco. Mira, mira, mira. Mira, mira. Están aquí de reunión todos. Vale, a ver. No creo que les guste que tengan más invitados. Y nosotros no estamos invitados, por supuesto. Con lo cual, va a haber que... Aquí tener un cuidado... Absoluto, eh. Están concentrados. Vale, vale. Están aquí debatiendo qué hacer. ¡Ah! Aparecen zombies, coño. ¡Ah! Aquí sale uno. A ver. ¡Ah! Me ha visto. ¡Corre! ¡Hala! Vamos ya, vamos ya, vamos ya. Vámonos de aquí, por favor. ¡Joder! ¡Vámonos de aquí, joder! ¡Venid! ¡Tomad! ¡No os asustéis! ¡Hostia puta! ¡Soy el cocinero! ¡Suelta, coño! ¡Joder, joder, 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 tío! ¡Joder, en serio! Se pone esto muy mal, eh. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡El cocinero ha llegado, venga! ¡Quieta, quieta! ¡Quieta, perra! ¡Hostia puta, tío! ¡Joder! ¡Era masacre, tío! Pero es que... ¿Habéis visto cómo se han... ...avalanchado a nosotros, tío? En plan... En plan zombies, tío. Es cojonante. Zombies muertos de... ...de hambre, tío. ¿Esto qué es? Un generador. Venga, dale caña. Ahí. Ahí. Y ahí. Valiendo. A ver. No es mal que aquí el caballo no ha entrado, tío. Si no, vamos, se trauma. El pobre Jacinto. Se trauma para toda la vida, tío. En fin. A ver, ¿y ahora qué? He hecho esta pequeña masacre. A ver, por aquí no hemos ido, creo. Por aquí, al norte. A ver, espero no tener que encontrarme con más infectados, tío. Oye, estaba pensando... Oye, estaba pensando... Me hubiese gustado ser astronauta. ¿Y eso qué viene? ¿En serio? ¿A qué coño viene eso, Eli? ¿Te puedes imaginar lo que sería estar allí arriba solo? Hubiese molado mucho. Me dirás que no. Me haces mucha gracia, Eli. Te me pones a hablar de astronautas aquí en medio cuando acabo de matar a un grupo de infectados. Joder. ¿Qué quieres? ¿Animarme un poco? Pues... A ver si no lo consigues, eh. Vale, a ver. Hemos entrado con el caballo aquí dentro, pero... No sé si realmente se puede hacer mucho. A menos es que le hemos metido aquí dentro para que haga sus cosas. Para que se... Se cague aquí en medio, ¿no? Plante aquí el... El muñeco de barro. No, por aquí no es. Vale. A ver, vamos a bajar, pero que aquí no parece que haya mucho, chicos. Vamos a bajar por las escaleras, a ser posible, que si no... Vamos a ver. Planta baja. Eh, vale. Sí. Me da miedo que ese sitio es para que... El caballo se dé una voltecica, ¿no? A ver. ¿Y ahora qué? ¿Cantante? Venga ya. Va, en serio. Cántame algo. Ah, ¿no? Venga, que no me río. Va a ser que no. Joel. Por fa... Vamos, Joel. Que le veamos todos tus dotes de cantar, tío. Muévete. Muy bien, vamos. Vamos. A ver. Por aquí no es. Por aquí tampoco. Oh, por aquí. Ha sido divertido. ¡Es un montón! ¡Épale! Mira los monos, tío. Cómo corren. Esto parece el zoo, tío. Más que una universidad. ¡Joder! ¡Eh, monicos! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Alejaos! Que voy con Jacinto. Y de un piso todo nos hace un sandwich, tío. Vale, esto es enorme, tío. ¿Dónde coño voy? Joder. Vamos a ver. Echemos un vistazo al frente, chicos. Vamos a ver. Ha dicho Tommy que es como un espejo gigante, ¿no? En la universidad. O en el laboratorio, más bien. Un espejo gigante. Por aquí hemos venido, creo. Sí. A ver. De verdad, se aguanta este caballo, tío, eh. Hostia puta, la... La energía que tiene, tío. Joder. Se nota que está domado. ¿Dónde? ¿Dónde, Eli? A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa? A ver. Ah, mira, como no es... Como no sea esto, tío. A ver. Sí, parece ser el edificio, ¿verdad? Ahí está al lado, es donde vivo yo ahora mismo. Sí, supongo que será por ahí. Vamos a ver. Vale, vamos a probar esa verja. Vale. Baja. Espera, Jacinto, espera aquí. Espérate aquí, bonico. Ahora vengo. A ver. Sí, sí, sí. Esa es. Esa es. Ahí tenemos que ir. A ver, ¿eso qué es? No responde, tío. A ver. Un cable. Ah, la corriente. Está desactivada, tío. Para abrir la verja esta. Vale, pues habrá que dar toda la vuelta por aquí. Supongo. Dormitorio. ¿Cómo que tenga cuidado? No vienes conmigo. ¿Eli? ¿Me vas a dejar aquí en medio? ¿Eli? Que te he salvado. Y la niña esta. Vale, a ver. Ahora sí, vamos aquí en conclillas. Que no se puede saber lo que viene en este momento. A ver, ¿esto qué es? Mapa del campus de la UFC. UFC, que diga. Un mapa. Sin más. Un mapita, vale. A ver. Uy, qué miedo, tío. Uy, qué miedo. Uy, qué miedo. Uy, qué miedo. Eli, vente para acá, hombre. No te quedes ahí, en medio. Con el caballo. El caballo no se va a mover de ahí. Por la cuenta que le trae. Uy, uy, esto está muy solipando. Mira, ahí abajo hay alguien. Creo que... Como no sea esa Eli. Sí, creo que esa es así. Bueno, a ver una puerta. Vamos a ver. ¿Hola? ¿Hola? Vengo a limpiar. ¿Qué falta hace, por cierto? Vaya mierda. Está... Está hecho esto, tío. Joder. Esto parece el cuarto de un león, tío. A ver. Pastillas. Otro cajón. Que hay más cosas. Una nota. Un diario. Dino estudiante. Nueve meses de espera y todavía nada. Sin noticias de nadie. He encontrado unas latas de comida en los comedores, pero no durarán. Hubo un incidente en la abarricada del pasillo, pero espero que esté todo a salvo. Vale. A ver. No quiero bajar. Quiero leer. ¿Cuánto tiempo habéis aguantado? En serio, tío. Esto parece el piso de un estudiante, chicos. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? ¿Se importa? ¿Se importa, tío? Encima, eh. Hostia. Aquí a la gente le importa una mierda no tener puertas, tío. Una patada ahí fuera. Ala. A la mierda la puerta. Qué bonito, tío. Qué miedo, tío. Qué miedo. Vamos a ver. Mira. Aquí hay algo. Aquí seguro que esconden las ratas. A ver. Uy. ¿Hola? ¿Hola? No me contesta ni Peter, tío. Esporas. Bueno, no pasa nada. Con la máscara anti-esporas. Los alucinamos. Hostias. Aquí abajo no sé si hemos ido. Me parece que no. No, pero no bajes, tío. No bajes, Joel. Por el amor de Dios. Bueno, 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 bueno. ¿Dónde coño nos hemos metido, tío? Vale. Vamos a guardar, chicos. Vamos a cortar aquí en medio. Porque no sé si realmente era por aquí. Supongo que sí, porque automáticamente hemos bajado. Pero, en fin. Vamos a... Sí, vamos a guardar y ya, pues, en el siguiente capítulo. Capítulo 23. Comenzaremos, supongo yo, desde aquí. Y, bueno, empezaremos matando a estos tipos. Tan sabrosones. Y tan majos, ¿no? Así que... Espera, voy a esconderme aquí, sin más. A ver. Es que no sé si seguir. No, no, voy a... Espera, a ver, si... Reiniciamos el punto de control. Empezamos aquí. Bueno, bueno, vale, vale. Perfecto, chicos. Pues, nada, sin más. Me despido. Espero que el capítulo, pues, os haya gustado. Un saludo para todos. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.